Crecer. Propósito. La naturaleza del escorpión. Cuando proteges tu dharma, tu dharma te protege. Manusmriti 8.15. Desde fuera, parece que ser monje consiste fundamentalmente en liberarse. La calva, la túnica, nada de distracciones. En realidad, el ascetismo no era tanto un fin como un medio para llegar a una meta. Liberarnos nos abrió la mente. Dedicábamos el día al servicio, pero de una manera concebida para expandir la mente. En el curso de este servicio, no podíamos desviarnos a nuestras formas favoritas de servir, sino ayudar allí donde era necesario. Para experimentar y dejar clara nuestra disposición y flexibilidad, nos turnábamos en varias tareas y actividades en lugar de elegir roles y especializarnos. Cocinar, limpiar, trabajar en el jardín, cuidar de las vacas, meditar, estudiar, rezar, enseñar, etc. Me costó realmente todas las actividades de la misma forma. Prefería estudiar a limpiar, lo que ensuciaban las vacas. Pero nos decían que viésemos la sociedad como órganos de un cuerpo. Ninguno es más importante que otro. Todos trabajan en sintonía y son necesarios. A pesar de esa coexistencia equitativa, empezó a verse claro que cada uno tenía afinidades naturales. A uno podía atraerle a ocuparse de los animales. A mí no. Otro podría disfrutar cocinando. Tampoco era mi caso. Soy de los que comen para subsistir. Y a otros quizá le daba mucha satisfacción cuidar del jardín. Realizábamos tal variedad de actividades que, aunque no nos recreábamos en las pasiones particulares, observábamos y reflexionábamos sobre cuáles eran. Podíamos experimentar con destrezas nuevas, estudiarlas y ver cómo nos sentíamos a medida que las perfeccionábamos. ¿Qué nos gustaba? ¿Qué nos resultaba natural y satisfactorio? ¿Por qué? Si algo como limpiar la suciedad de las vacas me hacía sentir incómodo, en lugar de abandonar, me obligaba a entender los sentimientos que se hallaban en la raíz de la incomodidad. Rápidamente identifiqué mi odio a algunas tareas más mundanas, como un problema de ego. Las consideraba un desperdicio de tiempo, pues prefería estar aprendiendo. Una vez que lo reconocí, analicé si limpiar tenía algo que ofrecerme. ¿Podía enseñarme algo una fregona? ¿Practicar versículos en sánscrito mientras plantaba patatas? En el curso de mis tareas, observé que el mocho de las fregonas tiene que ser totalmente flexible para llegar a todos los espacios y rincones. No a todas las tareas les viene bien algo sólido, como una escoba. Pero para mi mente de monje, eso encerraba una lección interesante. Necesitaba flexibilidad para acceder a todos los rincones del estudio y el crecimiento. Cuando se trataba de plantar plantas, patatas, descubrí que el ritmo de la actividad me ayudaba a recordar versículos y que estos le aportaban emoción a la tarea de las patatas. Estudiar nuestros puntos fuertes y débiles en el universo autónomo del ashram nos ayudó a cada uno a llegar a nuestro dharma. Este término, como muchos del sánscrito, no puede definirse con una sola palabra en nuestro idioma, aunque tu vocación se le aproxima. Si te convierten en tu propósito, vives en el dharma. Cuando dedicas tiempo y energía a vivir en él, tienes la satisfacción de usar tus mejores capacidades y de hacer algo importante para el mundo. Vivir en el dharma es un camino seguro a la plenitud. En la primera parte de este libro hablamos de la necesidad de ser conscientes y liberarnos de las influencias y distracciones que nos desvían de la vida plena. Ahora, vamos a reconstruir nuestra vida en torno a nuestros valores rectores e intenciones más profundas. Ese crecimiento empieza por el dharma. Dos monjes estaban lavándose los pies en un río cuando uno se dio cuenta de que había un escorpión ahogándose en el agua. Enseguida lo recogió y lo dejó en la orilla. Aunque lo hizo rápido, el animal le picó en la mano. El monje siguió lavándose el pie y el otro le dijo, Mira, ese escorpión tonto ha vuelto a caerse. El primer monje se inclinó, lo salvó otra vez y recibió otra picada. El otro le preguntó, Hermano, ¿por qué lo rescatas cuando sabes que está en su naturaleza picar? Porque en mi naturaleza está salvarlo, contestó el monje. Este demuestra humildad. No valora más su dolor que la vida del animal. Pero la lección más importante de esta historia es que salvar es tan esencial para la naturaleza de ese monje que se siente obligado y satisfecho de hacerlo aún sabiendo que el escorpión le va a picar. Tiene tanta fe en su dharma que está dispuesto a sufrir por él. Descubrir el dharma Es mi primer verano en el arra. He limpiado cuartos de baño, cocinando curry de patatas y recolectando coles. Me he lavado la ropa a mano, que no es tarea fácil. Las túnicas tienen tanta tela como unas sábanas. Y limpiar las manchas de comida o de hierba restregándolas podría contar como un entrenamiento de crossfit. Un día estoy fregando los cacharros con el afán de un aprendiz entusiasmado cuando un monje veterano se acerca. Nos gustaría que esta semana dieces una clase, dice. El tema es este versículo del Gita. Cuando un gran hombre realiza cualquier acción, los hombres comunes siguen sus pasos y todos imitan el precedente que sienta con sus actos ejemplares. Acepto la propuesta y mientras sigo fregando, pienso que en lo que diré. Entiendo lo esencial de la escritura. Hay que predicar con el ejemplo. Soy consciente de que uno no es lo que dice ser, sino cómo se comporta. Y me recuerda a una cita atribuida con frecuencia a San Francisco de Asís. Predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Al igual que yo, muchos de los monjes no entraron en el ashram a los 5 años. Estudiaron en un colegio convencional, tuvieron pareja, vieron televisión, fueron al cine. No les costará entender el significado de ese versículo. Pero me entusiasma pensar en cómo puedo hacer que les resulte original y relevante con respecto a sus experiencias fuera del ashram. Los ordenadores viejos de la biblioteca tienen una conexión a internet lentísima. Estoy en la India, en el quinto pino, y parece que cada imagen tardase una hora en descargarse. Después de haber trabajado en los veloces ordenadores de la biblioteca universitaria, me resulta insoportable. Pero sé que en la cocina, mis compañeros están esperando a que el agua hierva. Al igual que ellos, trato de respetar el proceso. Durante mi investigación, me quedo fascinado con la psicología de la comunicación. Descubro estudios de Albert Meravian que demuestran que el 55% de las comunicaciones se lleva a cabo a través del lenguaje corporal. El 38% mediante el tono de voz. Y apenas un 7% corresponde a las palabras que pronunciamos. Me entusiasmo indagando cómo transmitimos mensajes y valores. Analizo los estilos de comunicación de varios líderes y averiguo la relevancia que todo ello tiene en la vida. Entre otros, leo sobre Jane Godhal, que nunca tuvo la intención de convertirse en líder de nada. En 1960, se internó en las tierras inexploradas de Tanzania para estudiar a los chimpancés. Pero su investigación y su trabajo continuado han definido notablemente la labor de la conservación. Han atraído a mujeres a su terreno y han animado a cientos de miles de jóvenes a participar en la conservación. Nuestra clase se reúne en la sala de tamaño medio. Yo me sitúo en un asiento acolchonado y elevado y los alumnos se sientan en cojines en frente de mí. No me considero por encima de ellos en ningún sentido, salvo por el asiento elevado. Los monjes hemos aprendido que todo el mundo es al mismo tiempo alumno y maestro. Cuando termino de dar la charla, estoy contento con el resultado. He disfrutado compartiendo las ideas tanto como haciendo la labor de investigación. Los alumnos me dan las gracias, me dicen que han valorado los ejemplos y que lo he logrado dotar de pertinencia un versículo antiguo. Uno o dos me preguntan cómo me he preparado. Se han percatado de que todo el trabajo que he dedicado. Mientras que me deleito en la aureola de satisfacción y su agradecimiento, empiezo a ser consciente de mi dharma. Estudiar, experimentar con el conocimiento y hablar. Todo el mundo tiene un carácter psicofísico que determina en qué aspecto florece y prospera. El dharma consiste en emplear esta inclinación natural, las cosas que se te dan bien, la esfera en la que prosperas para servir a los demás. Deberías sentir pasión cuando el proceso es agradable y tu ejecución demuestra habilidad. Y la reacción de los demás debería ser positiva y demostrar así que tu pasión tiene propósito. Esta es la fórmula mágica del dharma. Pasión más experiencia más utilidad igual a dharma. Si solo nos hace ilusión cuando la gente habla bien de nuestro trabajo, es señal de que no nos apasiona el trabajo en sí. Y sí nos dejamos llevar por nuestros intereses y aptitudes, pero nadie reacciona a ellos. La pasión carece de propósito. Si falta cualquiera de dos piezas, no estamos viviendo nuestro dharma. Cuando una persona fantasea con lo que quiere hacer y quién quiere ser, no suele investigar lo suficiente para averiguar si coincide con su dharma. La gente cree que anhela dedicarse a las finanzas porque saben que es lucrativo, o quieren ser médicos porque es una profesión respetada y honorable. Pero avanzan sin tener ni idea de si esas profesiones les convienen, si les gusta el proceso, el entorno y la energía del trabajo, o si se les da bien. Todo lo que eres. Hay dos mentiras que a algunos nos dicen cuando nos hacemos mayores. La primera es, nunca vas a hacer nada en la vida. La segunda, puedes ser todo lo que te propongas. La verdad es otra. No puedes ser todo lo que te propongas, pero puedes ser todo lo que eres. Un monje es un viajero, pero el viaje es interior y nos acerca a nuestro yo más auténtico, seguro y poderoso. No es necesario que te busques a ti mismo pasando un año en la Provenza para hallar tu pasión y tu propósito, como si fuese un tesoro enterrado en una isla apartada, a la espera de ser descubierto. Tu dharma ya está contigo. Siempre lo ha estado. Forma parte de tu ser. Si mantenemos una mentalidad abierta y curiosa, el dharma se acaba anunciando. Aún así, descubrir el dharma puede requerir años de investigación. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo actual es la presión de triunfar rápido. Gracias al éxito temprano de personas como el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el cofundador de Snapchat, Evan Siegel, y famosos como Chan the Rapper y Bella Hadid. Muchos tenemos la sensación de que si no hemos encontrado nuestra vocación y llegado a lo más alto de nuestros respectivos campos a los veintitantos, hemos fracasado. Esta presión ejercida sobre la gente para que triunfe pronto no solo es estresante, sino que en realidad puede impedir el éxito. Según el editor de la revista Forbes, Rich Carlehart, en su libro Late Bloomers, la mayoría no hemos dado lo mejor de nosotros tan pronto, pero la atención de la sociedad está centrada en las pruebas académicas, en entrar a la universidad adecuada y en desarrollar y vender una aplicación por millones antes incluso de sacarse un título, que está provocando unos elevados niveles de ansiedad y depresión no solo entre quienes no han conquistado el mundo a los veinticuatro años, sino también en aquellos que han dejado una huella importante. Muchos triunfadores jóvenes sienten una tremenda presión por mantener ese nivel de éxito. Pero como Carla Hart señala, hay muchas personas tremendamente ricas que dan lo mejor de sí mismas a una edad más avanzada. Ojos Azules, la primera novela de Toni Morrison, no se publicó hasta que tenía 39 años, y después de una década de universidad y trabajar un tiempo como instructor de esquí, Diestrich Matest-Schitz creó la exitosa empresa de bebida energética Red Bull cuando ya había cumplido los 40. Presta atención, cultiva la conciencia de ti mismo, estimula tus puntos fuertes y encontrarás el camino, y una vez que descubras tu dharma, persíguelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!